Música Tras diversos operativos exitosos en lo que va del año 2018, la policía nacional logró incautar más de 1.100 kilos de droga en toda la región de Tumbes, donde quienes transportan la legal mercadería son extranjeros. Los narcotraficantes utilizan diversas modalidades para transportar los diferentes tipos de drogas. La mayoría camuflan los narcóticos en paquetes tipo ladrillos, colocándolos en los diferentes compartimientos del vehículo, como las puertas, maleteras, techo e inclusive en el tanque de gasolina. Sin embargo, también se descubrió los alucinógenos acondicionados en conservas, embutidos, pescados, carnes, frutas, quesos y encomiendas. Música Música